Señoras y señores, bienvenidos a todos, muy buenas tardes, mi nombre es Harrison Alexander O'Key, ya mudado, esta es la nueva casa, este es el nuevo setup que van a ver a partir de ahora en todos los videos, sin ir más lejos y sin seguir boludeando, acá está el chat de capos, de ídolos, de jefes, ahora mismo estamos en Twitch, Harry Alex Ock, y vamos a reaccionar a nada menos y nada más que las promos, han vuelto las promos, y más páginas que nunca's. Señores, vamos a reaccionar a Match, a Ping Pong y a la pelotita que me vaya pasando el chat, me he guardado este video que tiene 2.6 millones de visitas, no sé de cuándo es, pero no recuerdo haberlo visto, así que lo vamos a ver. ¿Quién te parece el más o la más linda? Yo lo único que voy a pedir es, los pibes no se la manden, por favor, quiero que juguemos con cabeza, quiero que pensemos ante piquear, por favor señores. Valencilba primero, debe tener 12 añitos, vamos Valencilba. ¿Te parece linda a BIE primero? No. Primero dijo que no, ahora, mirá los airpets, los airpets, ya no andan con Samsung, viste, acá hubo un subidón de calidad o no, ojo, hubo un saltito de calidad, mirá el pibe con un collarcito, con un collarcito, todo caretín, caretongo, facherito, con un degrades, mirá vos cómo invierten en el contenido, lo hago. No, no. No hay match. Decime, más linda o más linda de todo el colegio. La más linda flor de cuarto. ¿Flor de cuarto? Vamos. ¿Qué te parece Brisa? Hermosísima. Match. Ay, son todos re buena onda. Tenía que decir, ¿esa? Una hija de mil pu... Vamos a saltar a otro. A ver. Bautista Rodríguez. ¿De qué curso sos? El canchero, el bauti, viste. Ahí, al bauti. Bautista. Bautista Rodríguez. Otra segunda. ¿Te parece lindo o linda alguien de la escuela? ¿Cuál es el curso? Cuarta o primera. Sí, un abuero. Cuarta o primera. A mí me lo pusiste. ¿Qué curso es este? ¿Qué curso es? ¿Qué curso es? Sí, sí. Es una estrella. El tipo se la está viviendo. Bauti en el video. Sí, sí, sí. Este es re turbio, gordo. A ver. Hola. ¿Estás match? Con sexto. ¿Cómo es tu nombre? Hay muchas cosas complicadas en este video. Vamos a ver este video, señores. ¿Cómo es tu nombre? Sofí. Es una mezcla entre Ibai, Barassi y Fran Tetón. ¿Quién lo tenés? Tres años. ¿Qué es? ¿Grado vas? Primero. Santi Sánchez. Apa. ¿De qué curso? De tercera o tercera, creo. Apa, vamos a buscarlo. ¿Qué opinas de Sofí de primero o primera? O sea... Hay un disco que quiere ponerle onda a nuestro gran amigo y de que quiere hacerlo con gracia. Pero frente a una niña de 13 años y diciendo, apa, apa... Chicos, es durísimo, chicos. Por favor. Espera. No, no me gusta. No. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamás? Lautaro Rivadio. ¿De qué curso sos? Secto o tercera. ¿Y quién es la chica o chico más linda del colegio? Soy el de quinto. Soy el de quinto. ¿A la mierda la tiró? ¿A la mierda la tiró o qué? ¿No hubo match? ¿No hubo match que canse en paz? Flaco, ¿pero que está muerta la chica? La barbaridad que habrá dicho esa chica para no ponerlo. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo? ¿Sebastián? Me tocó el horto y lo tuve que... Trompadas. Toda la familia está carachada. Nombre completo. Mauricio Montelpar. Curso. Sexto o segunda. ¿Quién te parece el lindo de las... Crossfit. Porque iba al colegio con una remedia que dice Crossfit en el pecho. Renata Montes. A ver, Renata. Estamos con Renata Montes. Curso. Está robando. Está robando. Está... Rena. Rena. Está robando como loca, Rena. No me digas... No me digas que no, Rena, porque está robando como loca, Rena. No me estoy riendo, b***o. No me estoy riendo, no me estoy riendo. Estoy diciendo que están robando como loco. Eh, sexta o segunda. ¿Te parece el lindo de Mauricio Montelpare? Sí. Sí, había más, había más. Debe contar unos chistes bárbaros. Me causa mucha gracia cuando se da esa situación y en los comentarios empiezan a decir los chistes que debe contar. Los chistes que se debe contar, por favor. Pásenme otro, pásenme otro, pásenme otro. Reaccioná a este, porfa, es God. Si no es God, te baneo. Match con... Julián. Me voy a poner de traje, señores. Me voy a poner de traje porque Julián... Julián juega para todos, eh. Sí. Traigan el traje que Julián va a ser la jugada de todos los tiempos. Somos todos Julián. Por favor, se los pido, señores. Curso. Primero, sí. Más linda toda la escuela. Tati Soto. ¿De cuarto? Sí. Tercero. Tercero. Vamos, que no... Tati Soto. Vamos, cabezón. Vamos, cabezón. Vamos, vamos, cabezón. Es probablemente el momento más tenso de mi vida. Es probablemente el momento más tenso de mi vida. Les pido, por favor, señores. Dale, Emilia Mernes, por favor. ¿Nobra completo? Tatiana Victoria Soto. Curso. Tercero C. ¿Cómo se llama el jefe? Julián. 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 ¿Te parece lindo Julián de primero D? Cuídamelo al pibe, por favor, te lo pido. Sí, re. ¡Mira el jefe! ¡Mira el jefe! ¡Lo cuido! ¡Lo cuido! ¡Lo cuido! ¡Lo cuido! ¡Lo cuido! ¡Sí! 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 Vamos a evitar el detalle de que a Julián le mintieron en la cara. Pero el tipo debe estar contentísimo mirando el video. Por favor, Julián, sos un fenómeno querido. Sos el jugador que yo estaba buscando, cabezón. Esto es match con sexto. Estamos con... ¡Mora! ¿Quién te parece más lindo del colegio? Más lindo del colegio. No, Mora, la estás pasando terriblemente bien, ¿eh? Mora está disfrutando muchísimo este momento. Está muy divertida, Mora, la c*** de tu madre. ¿De qué te reís, Mora? Mora, ¿de qué te reís? La c*** que te parió. Le molestaba que se ría. ¿La tarde? No sé. Tiziano de Segundo. Vamos, Tiziano. Estamos con... Tiziano. Tiziano de Segundo está viendo qué skin de Fortnite se va a comprar cuando vuelve a la casa, Tiziano. Ay, no, Tiziano de Segundo no tiene ni idea, ¿eh? No, Tiziano de Segundo está pensando qué skin del Roblox comprarse. ¿Qué te parece, Mora de Segundo? Eh, es muy... ¿Qué, flaco? ¿Qué, Tiziano? ¿Vos me estás pidiendo un hilo en Twitter, querido? Vos estás loco, flaco. Hola, esto es Beso Cachetada con Tercero Medio y síganme en mi cuenta arrobatomato.sn Ey, me cayó bien el tipo, ¿eh? Me cayó bien el tipo, así. Esto es Match, es Beso Cachetada, vamos a ver qué sale. Un saludo, gente. Tipazo, ¿viste? Con una sonrisa en la cara. ¿Nombre? Eh, María Jesús. ¿Quién encontráis que se unita de la pareja del colegio? Eh, el Pipe, o sea, el Felipe del Tercero Medio y la Marta del Segundo Medio. Ya. Es que lo dijeron como que hacían linda pareja, entonces, Beso Cachetada. Ah, ¿los ponen ahí en un compromiso en vivo? Hasta las tetas. El vago le quiere entrar como Agua Titanic. El hombre tiene el dejo de ser el que le decís, che, vamos acá, y el tipo te va a decir, bueno, y sí, no queda otra. Ah, no. Beso Cachetada. Beso. Ojo. Unboxing. No, están redegenerados estos vagos. Esto es Tercero recién. ¿Y por qué este tipo parece que tiene 35 años? ¿Nombre? Vicente. Vicente, ¿cuánto? San Bromo. Ya, ¿quién encontráis que hace bonita pareja del colegio? Eh, yo encuentro que Fernando López y Sofía Acuña. Oye, dile que no es nada malo. Es que lo eligieron como linda pareja deían lindos. Que no es nada malo, ¿por qué tiene una orden de...? Lo están buscando la policía, el chabonete. Pareja, entonces, Beso Cachetada. Beso. Sí, pero... No, 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 qué incómodo. Ay, Dios, ay, Dios, qué incómodidad, por favor. No, no, cómo le miró la boca, por favor, cómo le miró la boca. Ver a dos quinceañeros viéndose la boca entre ellos y acercarse muy suavemente en un contexto escolar con un tipo totalmente tímido que probablemente está pensando en qué partida de LoL se va a jugar cuando vuelva a la casa. Me puso incómodo, señores. Beso. Ay, no, no, por favor. Ay, no, 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 no. Qué incómodo, qué incómodo. Ay, saltá, saltá. Pásenme algo de match. No quiero ir. No quiero ver a menores dándose un beso, chicos. Por favor, es incómodísimo esto. Estamos con... Y estamos con un crack. Y estamos con un genio. Estamos con un crack. Ya, este es un fenómeno. Este es un loco, hay que bajar. Ahí tenés que cerrar el estadio. Tenés que cerrar el estadio. Ahí estoy, vengo yo. Ahí estoy, vengo yo. Dale, papito. Estamos con... Mateo. Curso. Primer año. Primer año. Decime la más linda de todo el colegio. Una compañera de mi curso, Bianca. Ay, dale, Mateo, dale, Mateo. Y Bianca, no me hagas irte a buscar a tu casa, Bianca. Luque, discurso, primer año. Listo. Listo. Listo, Negrito, te la consigo. Fue un listo de... Listo. Fue un listo que tuvo de hijos de... Olvídate, negro. Olvídate, negro. Estamos con... Bianca, Luque. Mirá. Bianca. Vamos, Bianca. Vamos, Bianca. Vamos. Por favor, Mateo, hacelo por mí. Yo también en mi colegio, cuando iba a tercer año, estaba enamorado de una Bianca. Por favor, Mateo, hacelo por mí. Mateo Lado dijo que me pareció la más linda del colegio. No, no, Bianca, hija de mil pu... No te podés reír así. No, 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 no. Me matás a mí, me lo matás al pibe, cabeza. Bianca, la cump... ¿No hay macho? No. No hay macho. Ya pasó, Mateo. Vendrán más. Vendrán más. Bueno, a ver. A ver, a este, este es el de Toy Story, ¿eh? Vamos a ver el de Toy Story. Estoy con... Juan Cruz. ¿De qué curso? Quinto A, que no es mía. ¿Quién te parece la balita del colegio? Mía González. ¿Por qué se quiere ir? No entiendo, qué flaco, ¿por qué te están apurando? Tenés que ir hasta a laburar. Mía González. Vamos a buscarla. Bueno, estoy con... Mía González. Bueno, Juan Cruz de Castro dice que soy la más linda del colegio. ¿Qué opinás? Sí, soy la más linda del colegio. Soy la más polona del colegio. Sí, tiene razón. Pensé que estaba diciendo eso, boludo. Sí, es que... Mía González. Mía González. Mía González. Ojo, ¿eh? Nombre. Luciano. Curso. Segundo C. ¿Quién te parece el chico o la chica más linda del colegio? Renata Palazolo. Bueno, nombre. Mira a la cámara el tipo, decidido el vago. Míralo. Nombre. Luciano. Curso. Segundo C. Mira a la cámara el tipo, totalmente decidido el vago, totalmente decidido el señor. A vos, te voy a buscar a vos, dijo. A vos te voy a buscar, Renata, la c*** de tu madre. Dijo así. Renata Palazolo. Curso. Segundo C. La típica vergüenza juvenil. La vergüenza juvenil de decir que te gusta a alguien, la risita de que te gusta a alguien, decirlo adelante a una cámara. ¿Quién te parece la chica más linda del colegio? Virginia Surur. Les dicen que no a este flaco y nos morimos todos. O sea, si a este tipo no se le da, realmente cortamos acá y nos tenemos que ir todos a dormir y reflexionar mucho en qué va a ser de nuestra vida. Porque si a él lo rechazan, ¿a nosotros qué nos queda? Virginia. Ay, Virginia tiene una pinta que... Ay, Dios mío. Dale, Virginia, por favor, eh. Estamos con... Virginia. ¿Qué opinás de Franco Soriano de tercero? ¿Hay macho? No, no hay macho. No, 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 no. No, Virginia, 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 Virginia. Me acabas de cagar la vida, cabezón. Señoras y señores, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Acá se despide el chat de... Y espero que lo hayan disfrutado. No te olvides de dejar un like, un comentario de cuál fue tu parte favorita. Y no te olvides de suscribirte a tu madre. Porque eso nos ayuda. Y compartí el video a tu promo, o a tus amigos, o a tu novia, o a tu mamá. No sé. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!